Ahora, envuelto en blanco y inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Hacébate este cordero, arrastrándome a la iglesia, y acógelos del mar y sol, y en tu cielo, y en tu cielo, y en tu cielo, y en tu cielo, y en tu cielo. ¡Aquí! 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 Sertembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se fue retirada gracias a las biófas creadas por Umbrella. De alguna manera, yo lo conseguí, pero demasiados otros no eran tan suerte. Yo me pregunté, luego, a entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. El dolor. El dolor. Yo voy a dejar la atención. No, 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 no. La gente ha venido por aquí, y ha sido así durante un tiempo. Bueno, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que te harás lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Vale? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. ¿Quieres llegar. ¡Ah! No, no, no. How far could he have gone? How far could he have gone? How far could he have gone? Anyone home? I'm home. How far could he have gone? 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 Man, that stinks. How far could he have gone? 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué situación? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¡Vamos! No, no, no. Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Let myself out. Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.